Plena Pati Plena Pati Plena Pati Plena Pati Te quiero ver, te quiero ver, paradís en la esquina velándome Oye, pero la verdad es que ustedes cuando se lo proponen, no perdonan Cuando las mujeres quieren a los hombres, 24 velas y se las ponen por los rincones Compran esos libros que le llaman de colecciones, van a la cocina y les hacen sus oraciones Cuando las mujeres quieren a los hombres, 24 velas y se las ponen por los rincones La negra mal ya me dijo que cuatro velas me iba a prender Y yo le dije en la plena, con plena libre, te voy a ver, yo te voy a ver Cuando las mujeres quieren a los hombres, 24 velas y se las ponen por los rincones Temporal, temporal, qué terrible temporal 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 Elena toma bombón, 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 toma bombón, Elena Yo no traigo de limón, también traigo de canela Y nadie le da un bombón, bombón a la pobre de Elena a Juancón Elena toma bombón, 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 Elena Elena quiere bombón, que mira que la vida quiere bombón Y nadie me da un bombón, 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 a la pobre de Elena a Marcela Elena toma bombón, bombón toma bombón que le da Ay señoras y señores que esto si quedaba pena Que nadie le da un bombón, bombón a la pobre de Elena que pena Elena toma bombón, bombón toma bombón que le da Elena toma bombón, bombón toma bombón que le da Luz María preguntó a Rafael que donde estaba el dinero Que él se ganó trabajando en todito el mes de enero Y Rafael le replicó, lo perdí jugando al topo Y enseguida ella agarró un palo y le dio en el coco Y las hijas se reían, se reían, se reían y una de ellas se rió, se rió, se rió ¡Ascatacaracadiscis! 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 Música No quiero dejar pasar, señores, este momento Sin rendirle un buen tributo a nuestros grandes pleneros Le cantamos saluditos, desde Bumbum hasta Mont Que fueron los que este ritmo le pusieron la sazón Y como este ritmo es alegría, ahora te voy a invitar A que te monten mi tren, y con mi coro a cantar Y dice, y montate en el tren, te digo, pero montate en el tren Montate en el tren, te digo, pero montate en el tren Montate en el tren, te digo, pero montate en el tren Montate en el tren, te digo, pero montate en el tren Ahora aquí se formó el tren, que es el tren de plena libre Y este vacilón no para, y este vacilón no hay quien lo termine Montate en el tren, te digo, pero montate en el tren Montate en el tren, te digo, pero montate en el tren Y así es que suena mi tren, sí Montaste en el tren, te digo, pero montaste en el tren Montaste en el tren, te digo, pero montaste en Azca, ta, 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 ta ¡Azca, ta, 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 Gracias.